¡Suscríbete al canal! www.unidiversidad.com.ar Mañana es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y reitero, es internacional este día. Argentina no va a ser la excepción en marchas y Mendoza tampoco va a ser la excepción. Y estamos aquí en los estudios de Panorama U Edición Central con Laura Chazarreta, referente de Agrupación La Colectiva y también de Mujeres Cotidianas. Laura, buenas noches, ¿cómo andás? Buenas noches, gracias por invitarme. Por favor, gracias por venir. Bueno, ¿qué va a pasar mañana en la provincia de Mendoza? Que no es la excepción y la Argentina tampoco, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y me parece que tiene que ver con las marchas históricas que venimos haciendo los 25 de noviembre, como decías vos, que es el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, con una consigna que se viene dando este año y por ahí lo vamos a poder hablar más adelante, pero con el Ni Una Menos, que tiene que ver con la cantidad de femicidios, de mujeres desaparecidas, ¿no? Con todo el tipo de violencia, discriminaciones, desigualdades que seguimos viviendo las mujeres. Y mañana es un día súper importante, creo que es una lucha y también tiene una historia, ¿no? Es en homenaje también a las hermanas Mirabal, que fueron unas activistas políticas de República Dominicana, que, bueno, en la dictadura de Trujillo, en 1960, digo, y desde ahí se rescata el 25 de noviembre. Y mañana con una claridad, ¿no? Digamos, esto discutido y consensuado con muchas mujeres, cientos de mujeres, de poder marchar desde Garibaldi y San Martín hasta el Poder Judicial, ¿no? Y ahí nos parece que tiene que ver con la intención clara de exigir una justicia no machista, donde las mujeres, justamente, cuando decidimos salir a una situación de violencia, necesitamos tener una respuesta desde la justicia. Se impulsa mucho, como lo dijiste al principio, el Ni Una Menos para este tipo de marchas. ¿Cómo fue esta relación con el Ni Una Menos? ¿Desde hace cuánto ya fue el Ni Una Menos? A ver, si me pueden recordar. En abril. La marcha fue el 3 de junio. El 3 de junio. ¿No? El 3 de junio. Y esta es la segunda marcha con esta consigna. ¿Se realizó un impulso más para la lucha contra la violencia de género? Eso me parece que es lo que vino sucediendo. Y está bueno contar la historia, ¿no? Porque muchas veces pareciera que las únicas marchas en contra de la violencia y por los derechos de las mujeres ha sido el 3 de junio y la de mañana, ¿no? Y lo bueno es decir, no, no, a ver, venimos las mujeres históricamente marchando los 8 de marzo, los 25 de noviembre. Digamos, venimos hace mucho tiempo tratando de hacer visible la lucha por los derechos de las mujeres y en contra de las violencias, pero que mucho tiempo estuvo invisibilizado. Claro. ¿No? Éramos grupos chicos, agrupaciones. Bueno, esto me parece que con un contexto en el último tiempo, en los últimos 12 años, de un contexto político, social, económico que permitió, por un lado, digamos, el rol protagónico de las mujeres como actoras políticas y de participación. Y esto tomando, digamos, apropiándonos del espacio público, de las calles, ¿no? Exigiendo nuestros derechos, hacerlos valer. Y, por otro lado, cómo hubo una toma de conciencia y de sensibilización de toda la sociedad. Entonces, no es solamente las agrupaciones, sino un montón de gente, hombres y mujeres, niños, niñas que se suman, que se entusiasman mañana. Creo que es un objetivo también político la lucha desde la alegría, desde el no conflicto. Por ahí nos preguntaban a nosotras, no, pero podemos ir con los niños, con las niñas. Sí, podemos ir toda la familia. Digamos, justamente, no es el espacio ahí de violencia, sino todo lo contrario, un espacio de participación, de encuentro. Total. Laura, este año se sancionaron algunas leyes en la legislatura de la provincia de Mendoza que tienen que ver con la creación de comisarías, fiscalías dedicadas a la mujer, también el observatorio para tener algún tipo de datos y también lo de la licencia a una persona que trabaje en el Estado y que esté en una situación de violencia de género, que se le dé una licencia. Esto, me imagino que es un avance. Quiero tu análisis. Y si esto ayudó, ¿falta o no en materia legislativa para violencia de género en la provincia de Mendoza? Por ahí podemos enmarcarlo, por ahí, en que de repente hubo como una cuestión media de está de moda hablar de la violencia hacia las mujeres, está de moda hablar de las cuestiones de diversidad. Y digo, y en esto no fuimos ajenos ni ajenas los diferentes espacios de la sociedad y también del Estado. Entonces, porque esas leyes se sancionaron justo en el 3 de junio. Digo, en el mercado que se estaba incendiando, digamos, no incendiando, ¿no? Digo, pero con una sensibilización muy grande en la sociedad con respecto a la cantidad de femicidios que había. Se habían visibilizado mucho. Tal cual. Si nos remontamos de nuevo a la historia de este último tiempo, es importante que por ahí podamos como darnos cuenta que tenemos una ley nacional, que es la 26485, en contra de la violencia hacia las mujeres. Y esta ley es una lucha histórica que conseguimos, conquistamos las mujeres de la mano de un gobierno nacional y popular que toma, digamos, las demandas y las necesidades de las mujeres. En esa ley contempla todas las violencias, todas las modalidades y que atraviesa absolutamente todos los procesos judiciales. O sea, que siempre hay que tenerse en cuenta la 26485. De ahí tenemos también la ley nacional en contra de la trata, tener femicidio. La incorporación de femicidio al Código Penal, ¿no? Tal cual. Digo, ¿por cuánto tiempo? Y en esto resaltaba muchísimo en los medios de comunicación, se seguía hablando de crimen pasional. ¿Cuánto nos costó a las mujeres organizadas salir a decir no, no es crimen pasional? Es femicidio. O sea, nos matan a las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Y te interrumpo un segundito. Hay un informe en Universidad sobre violencia de género y sobre el día de mañana, 25 de noviembre, que también habla del punto de la ley de medios, que habla sobre la estigmatización que hacen los medios. Y esto lo contempla la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Es un poco largo de explicar, pero está allí en el informe y lo recomiendo que lo lean en unidiversidad.com.ar sumando al tratamiento de los medios sobre la violencia de género. Y es súper importante lo que estás contando, porque la violencia simbólica y mediática, digamos, cuando hablamos de, a ver, digo, las relaciones de poder, de desigualdad y las violencias que se generan entre hombres y mujeres, responde a un patriarcado y a un modelo machista. Entonces, los medios no son exentos de este patriarcado. Justamente, muchas veces se habla de la violencia como algo que pasa dentro de nuestras casas. Y por mucho tiempo se hablaba como, no nos metamos, es todo un problema que pasa hacia adentro. No, no, las violencias a las mujeres suceden en la casa y fuera de la casa. En un hospital, en el trabajo, en la escuela. Y tiene muchísimo que ver los medios en instalar esos estereotipos negativos y que terminan poniéndonos a las mujeres en un lugar de inferioridad y a los varones en un lugar de superioridad. Que hasta a ustedes muchas veces, supongo, que les da vergüenza cuando ven una publicidad, no sé, de un desodorante, que se ponen desodorante y las mujeres caen del cielo. No creo que los hagan, o sea, quedar ni bien a ustedes. Y imagínense el lugar que nos ponen a nosotras, ¿no? En un objeto sexual o en objeto doméstico, todo lo que tiene que ver con productos de limpieza, de cuidados de niños y niñas. En objeto de belleza, toda la cantidad de productos de belleza que tenemos que usar las mujeres según el estereotipo de belleza. Si no, no somos bellas. Y esto nos pasa a nosotras cuando trabajamos, que trabajamos muchísimo con el sector popular, con las mujeres de los barrios. Y justamente nos pasó el viernes, que hacemos unas cátedras populares, nosotras con las mujeres, y trabajamos esto, ¿no? La relación de los medios, la imagen del cuerpo, y esto traducido en el tema de la prostitución y la trata. Y cómo de repente nos sentíamos las mujeres en esa relación de cómo nos veíamos las imágenes en las revistas. Y cómo nos sentimos las mujeres feas, gordas, negras, discriminadas, con la autoestima baja. ¿Por qué? Porque te quieren instalar ese tipo de modelo de belleza. Ahora, te hago una pregunta. Decías que este tema ha tenido mucha visualización en los medios de comunicación, que han cambiado muchas cosas en este sentido, que ha habido nuevas leyes, y también decías que la marcha va a ser hacia el Poder Judicial. ¿La justicia es la gran deuda pendiente en este tema? Es la gran deuda pendiente. Nosotras entendemos que justamente las leyes que hoy tenemos son hasta, te diría, vanguardistas, así tanto como matrimonio igualitario y identidad de género, las de derechos de las mujeres y en contra de la violencia también realmente son vanguardistas. Lo que necesitamos es que se cumplan estas leyes, que haya mayor presupuesto, pero una de las trabas que vemos en esto en lo cotidiano, en lo concreto que nos pasa a las mujeres, es el acceso a la justicia. Desde ir a una fiscalía a que nos tomen una denuncia y que es obligación que nos tomen una denuncia, y que no solamente tenemos que ir con un ojo morado para que nos tomen la denuncia, bueno, de repente la respuesta del otro lado es o no conocen la ley o te contestan, volvé a tu casa, se le mimos y se va a pasar o una vez a mí una fiscal me dijo vos y tu ley. Dije, no, no, es ley nacional. Si no cumplís, estás irrumpiendo en un delito. Entonces, bueno, este tipo de... Y de ahí desde los procesos judiciales que se dilatan, que muchas veces no toman de prueba las pericias psicológicas y físicas de las mujeres, digo, todavía sigue habiendo una cultura machista que la vemos... Nosotros siempre decimos que es el gran enemigo el machismo dentro de la sociedad. Y esto no es un problema de izquierda, de derecha de un gobierno o del otro. Sí, obviamente, entendemos que estos gobiernos, tanto el de Néstor y Cristina, sí tomó nuestras demandas. Nosotros tenemos que visualizarnos después del 10 de diciembre, realmente, y como justamente se han trabajado los derechos de las mujeres en la provincia de Buenos Aires, la verdad que nos asusta y nos preocupa. O sea, entendemos que nos va a ser súper difícil seguir defendiendo y avanzando en esos derechos. Vamos a tener que generar mucha resistencia, realmente, para poder defenderlos, ¿no? Laura, te agradecemos muchísimo la visita y te pido, para cerrar, reiterar mañana los horarios y los lugares donde van a estar pasando. Invitadísimos todos y todas a las 18 horas en Garibaldi y San Martín. De ahí marchamos hasta el Poder Judicial. Ahí cerramos. Somos más de 40 agrupaciones que vamos a estar con esta intención de Ni Uno Menos y con la participación y con la lucha y con la alegría de todos los días de todas las mujeres. Gracias, Laura. Gracias a ustedes. Momento de pausa. ¡Gracias!